Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Persevería, ando con... Lani Baby Vamos a regresionar a México, se volverá el país más rico del mundo Este año 25, ¿por qué? Una nueva superpotencia Vámonos, pa' México, abajo Imaginas a México como la superpotencia indiscutible del mundo hispano habla Pero ya lo había visto alguna vez, o sea, ¿quién había comentado eso en algunos de los videos que vemos? Como que los negocios y las vendas y todo lo que están preparando, ¿eh? Pues eso es lo que precisamente está sucediendo Pasa un segundito Siento que tengo pelo de gato por aquí No, pero... No, en el ojo no, ¿qué? ¿No? Ya Todo el mundo está en shock En solo seis años, México ha logrado lo que parecía imposible Superarse a sí mismo y superar otras potencias como España y Estados Unidos en algunos aspectos Millones de mexicanos están saliendo de la pobreza Y sus ciudades están alcanzando estándares del primer mundo Sin perder esa esencia cultural única que solo México posee ¿Qué ha impulsado este ascenso meteórico? Desde el impulso de la industria tecnológica y automotriz Hasta el aprovechamiento estratégico de sus recursos naturales México ha sabido aprovechar cada oportunidad para posicionarse como líder Empresas como Tesla y BYD ahora buscan establecerse en México Atraídas por la estabilidad política y económica El superpeso y su estratégica ubicación geográfica No podemos olvidar el papel de su liderazgo en el escenario internacional Que ha proyectado la imagen de un México más fuerte Capaz de gestionar conflictos y de atraer inversión extranjera masiva ¿Será este el comienzo de una nueva era en la que México lidere América y el mundo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios con la palabra potencia O sea en realidad México viene construyendo esto Y comparte este video para que más personas conozcan esta historia México está sorprendiendo al mundo En un proceso de solo 6 años Logró consolidarse como el país hispanohablante más influyente y poderoso del planeta Incluso ha superado a España Que durante siglos fue la principal potencia de habla hispana No solo eso De a poco está desplazando a los Estados Unidos Como la potencia indiscutible del continente americano En el último tiempo millones de mexicanos han salido de la pobreza Y hoy pueden disfrutar de un buen pasar económico Al mismo tiempo se realizaron importantes obras Que están atrayendo la mirada del resto del mundo Y con ello están llegando inversiones extranjeras Que permiten el crecimiento del país Las principales ciudades de México Ya comenzaron a presentar rasgos de urbes del primer mundo Mira y los youtubers con más suscriptores de Latinoamérica son de México Pero sin perder la esencia cultural mexicana Recursos naturales como el petróleo, el gas y el litio Son empleados de manera responsable Y permiten la entrada de grandes cantidades de dinero al país Aunque también las industrias comienzan a prosperar De hecho, México se está convirtiendo en un lugar codiciado Por las empresas que fabrican vehículos eléctricos BYD, Tesla, Kia Son algunas de las compañías internacionales Que desean establecerse en el norte del país ¿Cuál es el secreto del repentino éxito de México? El crecimiento de México no se debió al azar Al contrario, fue una consecuencia del esfuerzo del gobierno Y de gran parte de los mexicanos Todo comenzó en el año 2018 Cuando llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López O sea, entre todos, Manuel López ha sido un buen presidente Obrador Quien prometía ser distinto a los gobiernos neoliberales Que hundieron al país durante 40 años Durante el sexenio de López Obrador El país ha logrado avances radicales en diversos sectores estratégicos Esto lo ha posicionado como una de las economías Más fuertes de América Latina Y una de las más atractivas para la inversión extranjera Una pregunta, ¿en México no se puede, por ejemplo, volver a elegir al mismo presidente? Porque se ha hecho un buen trabajo Como al parecer, no sé, indicando Yo creo que la gente lo hubiese reelegido Probablemente no, entonces Sí, yo también creo eso Todo esto también es gracias a los acuerdos comerciales robustos Como el T-MEC Que lo vinculan directamente con dos de las economías Más poderosas del mundo Estados Unidos y Canadá Con este acuerdo, México ha utilizado su ubicación geográfica Como punto clave para aumentar su poder global Pero el verdadero factor diferenciador Ha sido la capacidad de su gobierno para diversificar la economía Mientras que otros países latinoamericanos Han dependido en gran medida de la exportación de materias primas México ha fortalecido su industria manufacturera De esta manera, se ha convertido en uno de los principales exportadores De productos electrónicos y automóviles La creación de su propia industria automotriz Y el auge de la producción tecnológica Están empujando al país A nuevos niveles de influencia En el mercado global Uno de los logros más destacados de México Ha sido superar a España En términos de influencia global Mientras España continúa luchando Con una economía estancada y altos niveles de desempleo El gobierno de López Obrador Supo sobreponerse ante cualquier obstáculo Lo mismo sucede con Estados Unidos País que no puede salir de las constantes crisis económicas Debido a que debe endeudarse para conseguir dinero Por eso, está cediendo su poder al vecino del sur Es decir, México Un ejemplo de esto Es que la moneda nacional El peso mexicano Ha mantenido una estabilidad relativa Especialmente frente a las constantes fluctuaciones del euro Y el dólar estadounidense A diferencia de otras economías en desarrollo Que sufren de devaluaciones constantes El peso ha logrado mantenerse relativamente estable Lo que refleja la confianza ¿Esta moneda cuál se parece? Plateado y dorado Así son las monedas En Venezuela también son así La confianza de los inversores Y la solidez de las políticas económicas Por eso, esta divisa se ha ganado el apodo de superpeso Y se pronostica que será una moneda fundamental Superpeso Para el comercio internacional Superpeso Además, la estabilidad monetaria Generó el crecimiento de la clase media en México Un hecho que ha robustecido el mercado interno Este robustecimiento, a su vez Alimenta aún más el ascenso económico mexicano No solo ha sobrepasado a España y Estados Unidos En términos económicos Sino también Pero acá también los pesos son así Como usted decía Que en Chile también los pesos son así En Perú no son así Los cinco soles son En Perú son al revés Sí, al revés Los cinco soles En Venezuela también Lo referido a su poder geopolítico Con un gobierno que ha sabido manejar Las relaciones internacionales de manera estratégica El país se ha posicionado como un interlocutor clave En las economías emergentes Y las grandes potencias mundiales A lo largo de los años El presidente López Obrador Ha demostrado una capacidad admirable Para navegar las aguas de la política internacional Bajo una política exterior pragmática México ha aprovechado su relación Con los Estados Unidos y Canadá Para fortalecer su influencia en el resto del continente Al mismo tiempo El gobierno mantenía vínculos estratégicos con Europa y Asia La estabilidad monetaria Ha permitido al país Fortalecer sus reservas internacionales Y mantener tasas de interés atractivas Para la inversión extranjera Es cada vez más evidente Que este liderazgo económico de México En el mundo hispanohablante Se refleja en su capacidad Para atraer inversión extranjera directa Empresas de todo el mundo Han encontrado en México Un lugar ideal para establecer sus operaciones Gracias a una combinación de estabilidad política Infraestructura en crecimiento Y una fuerza laboral calificada En sectores clave como el automotriz El tecnológico Y las energías renovables De esta manera El país se ha convertido en un punto principal Para empresas que buscan establecer Una base sólida en América Latina Gigante Se debe a que A través de incentivos fiscales Y programas de desarrollo El gobierno mexicano Ha facilitado la llegada Del capital extranjero Esta situación A su vez Ha creado miles de empleos Y ha fortalecido su posición Como una economía En México Su peso O sea No usarán novia Definitivamente O sea Hay muchos países Que están dolarizados Como Argentina Venezuela Etcétera Ellos no Tienen su moneda Acá Gente que cada día Se posiciona más Como líder En la región Uno de los aspectos Más destacados Del crecimiento De México Es su incursión En el mundo De la tecnología Y la innovación Durante los años neoliberales La economía mexicana Fue vista Como dependiente De la manufactura tradicional Y la materia prima Pero en los últimos tiempos Ha mostrado Un crecimiento exponencial En la adopción De tecnología De vanguardia De hecho Ciudad de México Y Guadalajara Se están convirtiendo En hubs tecnológicos Estas importantes ciudades Están atrayendo A startups Empresas de software Y centros de investigación Este desarrollo No solo Ha impulsado La economía local Sino que ha colocado A México En el radar De las grandes Empresas tecnológicas Del mundo Que ha chorado Otro factor fundamental En el ascenso de México Ha sido su estabilidad política En un aspecto clave Que le ha permitido Superar otras economías Hispano hablantes Países como Perú Y Ecuador Están subidos En crisis institucionales Que han complicado Renuncias De algunos presidentes Por su parte México Ha logrado Mantener un equilibrio Que le permite Gestionar con éxito Tanto la política interna Es difícil llegar a ese equilibrio Y México ya no tiene Bueno, buen tiempo Como las relaciones exteriores En este sentido La solidez institucional Y la capacidad De manejar conflictos Han permitido a México Establecerse como un actor Confiable En el escenario internacional Esto sin duda También atrae a los inversores extranjeros Que buscan tranquilidad Y previsibilidad El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ha sido muy consciente De las oportunidades Que ofrece la posición geográfica Y económica del México Por eso Ha implementado Políticas destinadas A fortalecer Su competitividad global Esto incluye Desde las reformas estructurales En áreas como La energía Y las telecomunicaciones Hasta programas Enfocados En mejorar la educación Y la capacitación De su fuerza laboral Así es que Hoy en día Se redujo enormemente La deserción escolar Y existe Una mano de obra Mucho más calificada Para trabajar En las industrias Que se asientan En el país Estas medidas Han contribuido A consolidar La posición de México Como una potencia emergente Esta potencia No solo ha superado A sus vecinos latinoamericanos Sino que también Está ganando No sé Justo vimos un video También que decía Que había países de México Que eran más fuertes Que Estados de México Que eran más fuertes Que países de Latinoamérica Sí O sea una cosa De los Y varios Y varios Y comenzando A ser visto Como un jugador importante A nivel global Más allá de la economía Y la política México Ha incrementado Su influencia A nivel cultural Lo que también Ha sido un factor clave En su ascenso Al liderazgo hispanohablante Todo el continente Y el mundo Reconocen su vasto Patrimonio cultural Su rica historia Y su creciente industria Del entretenimiento México ha logrado Exportar su cultura A escala global Cautivando con su cine Música Gastronomía Le tira Elementos que reflejan La diversidad Y profundidad De su identidad Este poder blando Cultural Le permite conectar Emocionalmente Con otros países Fortaleciendo su posición En el escenario Internacional Y consolidándose Como un referente Indiscutible En el mundo Hispano hablante Tal situación Ha ayudado A que el país Exportara su cultura A todo el mundo Así es que películas Series Música Y gastronomía De este país Son reconocidos Y apreciados En todos los rincones Del planeta No es algo menor Si pensamos Que Estados Unidos Ha reforzado Su dominio Gracias a la difusión De su cultura Por eso Que México Se ha reconocido Culturalmente Refuerza la imagen Del país Como un referente Global Este poder Blando Ha permitido A México No solo Proyectar su cultura Sino también Ganar influencia En la toma De decisiones A nivel mundial Con una economía En crecimiento Una industria Tecnológica Emergente Y estratégica Inmejorable México Se ha colocado En la cima Del liderazgo Latinoamericano Y está listo Para enfrentar Los desafíos Globales Como una Verdadera Superpotencia Esto es algo Que sabe muy bien La doctora Claudia Sheinbaum Actual presidenta Del país Y sucesora De Andrés Manuel López Obrador La nueva Mandataria Será la encargada De consolidar Estos cambios Beneficiosos Para el país Y concluir Con la cuarta Transformación Todos los mexicanos Esperan que la presidenta Sheinbaum Se encargue De llevar a México A la cima Del mundo ¿Podrá cumplir Sheinbaum Con estos objetivos? ¿México será la potencia Con la que siempre Soño ser? Responde en los comentarios Te estaremos leyendo Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Si fue así Activa la campanita De allá abajo Para que no te pierdas Ninguno de nuestros contenidos Buen video Buen video Buen contenido ¿De quién era? ¿De quién era? ¿Qué? De Edu Educamundi El canal Buen video El canal Buen video Siento que dicen La nueva presidenta Según comentario De algunos mexicanos Que nos siguen Dicen que Tienen una buena Una buena visión Hacia ella Que vienen Con un buen proyecto Que bueno ¿no? Pero que chévere Este video Si Si Esto es bueno Porque obviamente Ya veíamos venir Y aparte hemos visto videos Que la gente comenta O sea que México se viene fuerte Por todo Lo mismo que Se están logrando Las conexiones El esfuerzo Entonces Si ya la moneda Empieza a soler Ya cuando la moneda No baja Y se establece Y empieza a igualar No igual Obviamente no Pero empieza a crecer Ante el dólar Es porque el país Viene fuerte Si Pero Pero fue un muy buen video De verdad que si Nueva superpotencia México Soler el país Más rico En el mundo 25 Vamos a ver Con fe que si Porque en verdad Es gigante Y Tiene tantos estados Y tiene tiempo Trabajando eso también Y tiene tantos estados Que son tan bellos Que no solamente Como ellos dicen Exportación cultural Empresarial O sea hay muchos Hay muchos factores Hay muchos factores Quien sabe Que son en el mundo 25 No Estamos por ahí Saludos A toda mi gente de México Trabajando Trabajando Trabajando